Con el sonido de esta campana inicia la aventura de Establishment Labs en Nasdaq, la bolsa de valores de los Estados Unidos caracterizada por comprender o estar integrada por empresas de alta tecnología en electrónica, informática, telecomunicaciones y biotecnología, entre otras compañías. A pesar de lo cambiante del mercado en sus primeros minutos en Nasdaq, la segunda bolsa de valores electrónica y automatizada más grande de los Estados Unidos, las acciones de Establishment Labs alcanzaron un precio máximo de 26,89 dólares y un mínimo de 24,50 dólares. Para el director ejecutivo de la empresa enfocada en el desarrollo de implantes, mamarios y de tecnologías médicas para reconstrucción mamaria, Juan José Chacón es un honor ser la primera empresa con sede en Costa Rica que cotiza en una de las principales bolsas de valores de los Estados Unidos. Queremos mejorar la salud de mujeres alrededor del mundo y definitivamente parte de esta oferta nos permite pagar por ensayos clínicos aquí en Estados Unidos y estos ensayos serán la puerta de apertura para atraer tecnología que va a cambiar la vida de mujeres en Estados Unidos así que estamos muy felices y quédense con nosotros porque apenas esto es el comienzo. En tanto que el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, destacó el espíritu innovador de los fundadores de Establishment Labs que conversaron con él en una videoconferencia desde los Estados Unidos y que iniciaron con la compañía en un garaje en Pavas, al oeste de la capital costarricense, hace menos de 10 años. Hoy ustedes hacen historia para Costa Rica entrando en Nasdaq, ustedes se convierten así como esos Jobs y Wozniak serán los Chacón, los Dada, los Meserville y otros los que serán recordados por ser los primeros en esto en Costa Rica. Eso es muy importante, muy importante no solo por el logro sino porque ustedes señalan el camino para muchas personas, muchas otras personas emprendedoras. Ya ustedes han hecho, ustedes son los first comers, son los que abren la ruta para que muchas otras personas digan así como ellos lo hicieron, nosotros lo podemos hacer. De acuerdo con la promotora de comercio exterior de Costa Rica, actualmente esta compañía exporta a 60 países en 5 continentes y genera más de 300 empleos directos. Además, Establishment Labs forma parte del sector de dispositivos médicos en Costa Rica, el cual se ubicó el año anterior como el primer exportador de bienes del país, con un valor total de exportaciones de 2.847 millones de dólares.